Frívolo. Persona, que no concede a las cosas la importancia que merecen, no las hace con la seriedad, el sentimiento o el interés requeridos y sólo piensa en el aspecto divertido o lúdico de la vida. Persona, que es propio de una persona frívola, carece de la seriedad que merece o está hecho sin el interés o el sentimiento requeridos. Que trata temas serios desde una perspectiva poco profunda o incluso divertida. Espectáculo, canción, baile, que es ligero y sensual. Suscríbete y dale a like para más vídeos.